¿Quieren ver mi primera obra de arte? Sí. ¿Tuya, tuya? ¿Qué edad tenías cuando lo hiciste? ¿Ocho? ¡Wow! Tercer grado, tercer año, tercer grado. ¿A ver? Está lindo, amor. Tercer grado. Yo hice esto en una playa. Yo siempre he sido mala dibujando. Yo dibujando, sí, pintándonos. Ah, bueno, bueno, eso. Yo dibujando, sí, no tengo nada, pero tú me das un... Claro. Dieciocho años. Si quieres, hecha un poquito más de salsa. El que quieras, que sobró aquí un poquito. Uh-huh. Porque no sobró pasta, ¿por qué? Ah, no sobró, qué bueno. No. No, no sobró. Yo creo que a usted le hace falta, se ve como... Salsa, ¿verdad? Se ve pichirria. Sí. Bueno, esto es para mí, por eso. Tiene que quedar un poquito más, ¿no? Bueno, a todo hay que echarle aguacate, porque... Es grandote y... Depende de la cena, podemos hacer burritos también. Ay, burritos, sí. Y esa, 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 la aguacate, que se va a comer. Exacto. Bueno, esto no hay algo. Sí. 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 Qué lindo se ven. Parece una cosa así gourmet. Y es solo pasta con atún y aguacate. A comer. A jartar. La bolsa y el menú. Aquí la gente está trabajando. Yo estoy sola. Así que me pondré a ver una película. Me encanta. Voy a ver Jurassic World. Me han dicho que es buena. Sí. Me la recomendaron bastante. Así que la voy a ver. Sí. 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 Adriana viene por allí, yo me voy a cambiar, a poner algo que vamos a Walmart, a comprar un arbolito, creo, al menos a verlos, y algo para comer, así que me voy a cambiar mientras Adriana llega. Adriana viene por allí, yo me voy a cambiar, 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 pensé que habías cambiado, bueno, si has cambiado, sabes, estás como más, menos rumbe, estás como más seria, trabajadora y de hogar, y eres una señora de hogar, como te dice Leo, señora. Sí, eres una vieja. Bueno, pero, pero grabar no es un velito. No, no es así. ¿Puedo hacer un besito? Sí. ¿Hay delito? Ah, bueno, sí. Sí, sí, en Venezuela te he prohibido grabar, en las coles, ¿no? Sí. ¿En serio? ¿No será que es por otro lado? ¿En serio? Sí, ¿por qué hay sitio? Ah, sí, por favor. Ah, mira, así que ahí está una señora. Es que esta no es la puerta a puerta. De la entrada. De la entrada. Sí. Sí. Bueno, caminemos. Caminemos, caminemos. Oye, mis nefretes, mis nefretes, mis nefes, oscuras, sí. Una tercera, ¿no? Eh, eso, pues es como más trícesa, ¿dóra? No, esto es como dos grandes, pero son cosas así, como. No, ella no se llama Dora. No se llama. Coño, no se llama Dora, Mariela. No, pero ella no se llama Dora. Ella se llama, ¿no? No, que se llama ella, ¿só? Dora, ¿no es Dora? No, marica, es diferente Se llama... ¿Cómo es que es la vaina? ¿Ese pececito? Doris, ¿no es? Doris Doris Ah, porque estaba cerca Sí Este marito que está más cerca Vamos a ponerlo todo aquí Vamos a ponerlo todo aquí Me imagino que es hacia allá Que le entieras Es precioso Y hay super gente No, porque es como puro navidad Cuando se quedan en el trabajo ¿Vale? Un besito No, porque es como puro navidad ¿Viste? Cuando se quedan en el trabajo Yo el mío Yo el mío, yo el mío Yo compro barato Como bolsa, y el mío Me lo... No, no, y no hay natural Si Estaba sustenta ni nada de eso Esta no esta natural No Esta no esta natural No sé qué es el que es común para hacerlo. Puedes hacerlo rojo y dorado de verde. O rojo y dorado. Rojo y dorado. O puede ser también azul. Mira, hay bolas azules. Mira, con todo. Con todo eco. Mira, sí, 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 sí. O mira, rojo y dorado. Uy, no se me creen. No se me creen. No sé. Mira, es que hay una miración. Por ejemplo, un marrencito. Se me cae aquí y me pasamos. Para ver cómo va. No se me cae aquí. No se me cae aquí. Me di cuenta de lo que... No, no olvídalo. Eso es tuyo. Sí. Miren, este que es lindo. Mira, mira. Yo compro uno de estos. O sea, es el contrario que lo voy a hacer. Esto es una cuchura. Mira, tiene una estrella. Así. O será que lo hago azul Puede ser azul Exacto, por tu decoración Y puede llevar como este verde Porque también tienes de suena Mira, puede ser verde Este, este Marroncito Y azul Porque esa es tu decoración de tu casa O no sé Así de atrás Está original Sí Sí Sí, me gusta Me gusta verde Me gusta verde Me va a preguntar a Marca ¿De la señora? Sí Y que no, pues ahí no, pero bueno ¿Es una decoradora? ¿Usted puede decorar todos los archivos? De mi casa nada Mira que viene esta bailarina Ay no, me dijo que hoy iba a ir 800 personas ¿A su trabajo? A su trabajo Mentira, 800 más 500 O sea, pero ya 500 Igualito Igualito es demasiado ¿Pero por qué? Porque vendieron las entradas Aquella gente sí trabaja Imagina así mismo Imagina Pero a ver Esta no me sirve Tengo que comprar esta Que son todas Azul A ver que me conviene Con nada Exacto Pero también me gustaría Más pequeño Eso Pero yo no voy a poner Tampoco Exacto Adriana vino a buscar Un arbolito Y mira todo lo que llevo Compradora compulsiva Mira esta cajita Agarró la lluvia Se está cayendo un palito de agua Adriana fue a buscar el carro Y aquí estoy yo con el carrito Vamos a buscar Ah ok Ya llegó Adriana Hasta ahora estamos llegando Adiós